¡Vamos! ¡Abre! ¡Primera! ¡Vamos! ¡Primera! ¡Ya! ¡Cometelo! ¡Bien! 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 ¡Prepetición! 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 ¡Vamos a golear a los rojos! ¡Vamos a golearlos! ¡Ese es malo! 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 Aplausos Aplausos Por arriba Aplausos 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 Enormemente el apoyo del señor William Monteirola aquí en la cabidad del presidente del UDA lo nombro como miembro honorario y se le hago una entrega con un banderín Gracias. Una foto a los tres. Congresista William Monterola. Una foto a los tres. Una foto a los tres. Creo que alegría para el pueblo bachamicano. Le han pedido el honor de entregar en la Copa por haber ganado este partido. Una foto a los dos. En fin de momento se está revisando. Para atravesar el canal 19. Ya saben, a las una, a las dos y a las tres. ¡Una! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido con Fabio, con el Congresista! ¡Aguarde! ¡Buen Chuchín, te da saludos! 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 ¡Es así!